Y Facu, yo te iba a preguntar por un sueño que tú tienes algo idílico, porque estamos en cuarentena, porque es difícil poder viajar a Chile, pero por ahí leí en algún momento en que te encantaría volver a Católica, ya sea por un contrato de un partido y volver ahí a retirarte. ¿Cómo es eso? ¿Lo sientes todavía en pandemia? ¿Te pican más las patitas todavía? La verdad que sí. La verdad que sí, lo dije. Cuando yo digo las cosas, cuando hablo, muchas veces hablo del corazón y otras porque la siento y porque lo que pienso. A ver, no tengo vergüenza de decir las cosas buenas como las malas. Y cuando me hicieron esa pregunta, es esa espinita que a mí me quedó en mi carrera futbolística. Yo me tuve que retirar viniendo de Ecuador, llegar a Argentina por problemas personales y no pude terminar mi carrera donde yo realmente quería, que eran Católica. Por eso cuando me hicieron esa pregunta, les dije, no me hagan contrato o háganme en contrato sin goce de sueldo, no quiero que me paguen un sueldo o nada, quiero jugar. Ni entrar de titular, quiero entrar 10 minutos y que se termine el partido, pero yo vistiendo esa camiseta. ¡Qué bonito, qué buen sueño! Una pregunta rapidita, por favor. Ha existido siempre el mito de que Riquelme con Palermo no se llevaban bien, dos personalidades muy fuertes dentro de Boca Juniors. ¿Qué tan cierto era eso? No, no es que se llevaban mal. No son amigos. Ellos, fuera de la cancha, en el vestuario, cada uno tenía su grupo de amigos, como pasa en todos los vestuarios. Pero, a ver, no, esto no es, es el mito de que estaban peleados, porque bueno, siempre la noticia cuál es, tal jugador o tal jugador están peleados. Pero si vos lo veías dentro de la cancha, después cuántos pases de gol le hizo Riquelme para que Palermo sea el máximo goleador de Boca, o la cantidad de goles que hizo. Pero bueno, cada uno después, en el grupo, a ver, Marc lo puede decir, obviamente vos tenés el grupo que te llevas bien con todos, pero con un grupo tenés más afinidad con el otro, un grupo es más grande, el otro es más joven. Entonces, a ver, obviamente... Que no quiere decir que te lleves mal. Claro. Eso mismo, no quiere decir, a ver, no es que estaban peleados porque se odiaban, no, cada uno tenía su grupo, obviamente, a ver, capaz que un jugador quería que juegue su amigo o su mejor llegada y el otro quería al otro, pero no, después dentro de la cancha eran dos fenómenos y eran dos jugadores fuera de serie que le dieron, a ver, todo a Boca para que sea campeón. Claro. Es como nosotros ahora en el programa, por ejemplo, aquí con Rodrigo, buena onda, pero después yo por mi lado y es por otro. Quiere ser mi amigo, pero no... No es con mentira, Facundo. No me parece. Oye, Facundo, quiero traer a colación una final que a ustedes, para ustedes significó alegría y para nosotros hincha la U, tristeza, que fue una final a penales, que en esta oportunidad fue triunfo para Católica, bueno, no es tanta la U, pero en esta particular fue para Católica. ¿Cómo la vivieron esa gran final a penales? La verdad que fue una hermosa final, porque bueno, primero nos tocó... Bueno, en realidad fueron los dos partidos de visitantes, porque no podíamos jugar en San Carlos, pero a mí la primera final que me tocó vivirla de adentro fue un partido hermoso, hermoso por el marco, porque era una final, porque los dos equipos eran muy buenos equipos, y bueno, a ver, en el fútbol tiene que haber siempre un ganador. Están los tres resultados, ganás, empatás o perdés, pero en una final tiene que haber un ganador. Esta vez nos tocó a nosotros, y la segunda final, que yo la viví de afuera, fue con más nerviosismo, porque uno estando adentro de la cancha está pensando en lo que hay que hacer, en marcar, y desde afuera no podés, entonces los nervios fueron más. Pero se terminó logrando el tan ansiado campeonato que no se le venía dando a la Católica después de perder varias, no sé si semifinales con Unión Española, también por penales, y bueno, lograr un campeonato, sea el rival que sea, pero capaz que siendo el clásico rival universitario tiene un doble sabor, ¿no? Para ti Facundo, ¿el clásico era Católica con la U o Católica con Colo Colo? Para mí era más con la U, para mí, para mí, después, bueno, también se dice, yo lo llevo más porque son clásicos universitarios, y después si vos capaz le preguntás a la gente, es más el clásico Colo Colo, la U de Chile también, pero bueno, eran los dos clásicos, eran los dos rivales directos, pero también esta Unión Española, que se había hecho medio un clásico, porque habían ahí esa pica de esas semifinales que venía Unión ganándole, pero bueno, cuando uno juega el fútbol, todos los rivales que están enfrente son clásicos y le querés ganar. Exacto. ¿Sabes lo que es clásico? Nosotros acá en el programa, agradecerle a los grandes invitados que tenemos, y de verdad hoy día hemos tenido la oportunidad de conocer a Facundo Inboden, un señor, un caballero del fútbol, un gusto conocerte y saber un poco más de tu historia, Facundo, y bueno, acá siempre estarás siendo bien recibido. Ahí estamos viendo en pantalla tu cuenta de Instagram, que es Facu Inboden, para aquellos que lo quieran seguir, y saludarlo también a un hombre que dejó bastante acá en el fútbol. Rodrigo, ¿algo querías decir al final? Sí, sí, me ha dado cargo de las palabras de Facu, y le quiero decir al Tati y al presidente de la Universidad Católica, que acá en el abrazo de gol le pedimos nosotros, todos los hinchas cruzados, que le den ese partido a Facu Inboden para que se despida de ese hinchado. ¡Eso! ¡Eso! ¡Qué gusto el torneo! Gran tipo y gran persona, muchas gracias por estar con nosotros, Facu. Bueno, no, gracias a ustedes por invitarme, por tenerme presente para estar en el programa, y nada, ojalá que todo esto se levante rápido para poder ir a Chile, y bueno, y un buen afecto, papá. ¡Chau! Obviamente. Un gran abrazo, Facu Inboden. Un abrazo, Facu. Del retorno del fútbol chileno, y en ese sentido los tenemos buenas noticias, porque se está avanzando y también priorizando la salud de los jugadores, de los cuerpos técnicos, también de los dirigentes de las instituciones, para que cuando regrese el fútbol se haga de la manera más segura posible. Y les decía que hay buenas noticias, porque el Consejo de Presidente de la ANFP, es algo que revisábamos en los titulares, aprobó ya por unanimidad de los 33 clubes de primera edición y también de la primera B, la modificación del Código de Procedimiento y Penalidades en el artículo transitorio número 3, que tiene que ver, se lo explico para que quede súper claro, con la aplicación de los protocolos por el COVID-19. La aprobación de este artículo transitorio es uno de los pasos fundamentales para poder obtener las autorizaciones que permitan el regreso de la actividad del fútbol profesional. Hay puntos claramente que son muy relevantes y que hoy no estamos acostumbrados a ver en el fútbol. A ver, uno de los puntos más interesantes es la prohibición a jugadores y cuerpos técnicos de realizar contactos físicos innecesarios. ¿A qué llaman innecesarios? Por ejemplo, los saludos de manos, las fotografías sin distanciamiento social, abrazos o besos también entre ellos. Esto ya sean previos durante o posterior a un partido, pero también se prohíbe a los jugadores y a cuerpos técnicos escupir o toser frente a un jugador del equipo rival. Y otra de las prohibiciones es el intercambio de camisetas o la entrega de regalos. Así que los jugadores que más gozaban con esto se van a tener que aguantar, van a tener que esperar varios meses hasta que pase definitivamente esta pandemia del COVID-19. Se establecen para diferentes conductas sanciones, ojo, que van desde castigos económicos como también amonestaciones, hasta tarjetas amarillas administrativas. Hay una modificación del código de procedimiento y penalidades que aparece clave para cumplir con todas las medidas establecidas por la autoridad para que el regreso del fútbol chileno sea lo más seguro posible. Escuchemos, revisemos, veamos las declaraciones del presidente de la ANFP, Pablo Milad. Hoy se han aprobado los procedimientos y penalidades para hacer cumplir todos los protocolos exigidos por las autoridades sanitarias. Se han aprobado en forma unánime, histórico, en el Consejo de Presidentes. Y eso dice que hay un compromiso, primero con la autoridad y en una situación de pandemia, de cumplir estos protocolos de forma completa. Este es el compromiso de todas las instituciones y del fútbol chileno. Yo quiero agradecer a cada uno de los presidentes por el compromiso a sacar esto adelante y volver lo antes posible con el fútbol chileno. Es lo que estamos esperando todos, que regrese lo antes posible el fútbol chileno. Claramente no hay una fecha definida, pero lo que ocurrió hoy, avanzar con estos protocolos y ya tenerlos mucho más establecidos.